Amar a Cristo Amar a Cristo quiero Con toda ansiedad Servirles mi deseo Como ruta no en mi Amar a Cristo quiero Con toda ansiedad Servirles mi deseo Como ruta no en mi No me ruegues que me aparte de tu lado Donde quiera que tu vayas iré yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios En donde tu moriré Allí moriré yo Amar a Cristo Amar a Cristo quiero Con toda ansiedad Servirles mi deseo Como ruta no en mi Amar a Cristo quiero Con toda ansiedad Servirles mi deseo Como ruta no en mi No me ruegues que me aparte de tu lado Amar a Cristo Donde quiera que tu vayas iré yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Y tu Dios será mi Dios En donde tu moriré Allí moriré yo Amar a Cristo Gracias.